9 fueron los cuadrangulares conectados por los dominicanos el martes en el béisbol de grandes leagues. Revisamos el Platano Power, los rojos y los cardenales. Nos vamos a la sexta entrada con Jamer Candelario, un hombre en circulación y aquí le pega fuerte. Paul Wright Field, no la busquen más. El cuadrangular número 19 de la temporada para Jamer, que aquí ampliaba la ventaja de los rojos. 4 por 0 se ponía el partido, llega a 55 remolcadas, Jamer que batea para 2.28. 4 por 1, final del partido. Nos vamos a Filadelfia, recibiendo a los Morlins y directo a la novena entrada. Carlos Estevez venía a tirar aquí, era recibido por este tablazo de Jesús Sánchez. No la busquen más. De línea se iba este batazo que recorría 401 pies de distancia. El honrón número 15 de la temporada para Jesús Sánchez, que llega a 47 remolcadas, patea para 2.40. Y aquí castigaba así a su compatriota Carlos Estevez. Los Morlins ganaban 5 por 0 el encuentro. Los Cubs y los Guardianes. En la sexta, John Kenzie Noel, dos cuadrangulares la noche anterior y aquí destroza esta pelota. No la busquen más. El noveno cuadrangular para John Kenzie, que la mandaba a 430 pies de distancia. El noveno cuadrangular para John Kenzie. Y este hombre lleva tres salvamentos en tres partidos consecutivos y aquí venía a buscar el cuarto. Con la victoria de los Guardianes, dos carreras por una. Los Bravos y los Gigantes. En la segunda entrada, Ramón Laureano venía a la caja de bateo con las bases limpias y se lleva con todo. Hacia el Prado opuesto. Y esta pelota está del otro lado. El quinto cuadrangular para Laureano, que se lleva de 5-2. Apenas 12 remolcadas, batea para 2-0-8. Y aquí ponía delante en el marcador a los Bravos temprano en el partido. Los Bravos ganaban 4 por 3. Houston y Tampa. Y en este nos vamos directo a la sexta entrada con este majaguazo de Jeremy Peña. No la busquen más. El número 11 de la temporada para Jeremy. Se va de 4-2. Suma 55 carreras remolcadas. Y aquí la mandaba a 408 pies de distancia. Jeremy que batea para 2-78. Y los Astros ganaban 3 por 2 el partido. Vámonos hasta Chicago. Enfrentando a los Yankees y con el nombre de la jornada. Juan Soto. Con una jornada histórica. Aquí empezaba en la tercera. Con este tablazo hacia la banda opuesta. No la busquen más. El número 31 de la temporada para Juan Soto. Que ponía a los Yankees en el marcador. Y veamos ahí ese swing único. 2 por 0. Se ponía el partido con este batazo ante el sinker. Que lanzaba Jonathan Cannon. Y no la perdonaba Juan Soto. Vámonos a la quinta. 2 por 0. Seguía el marcador. Segundo turno contra Cannon de Juan Soto. Y en esta ocasión parecía la repetición. Pero no. El segundo del partido. 416 pies de distancia. Viajaba el cuadrangular número 32 para Juan Soto. Que aquí ampliaba la ventaja. 3 carreras por 0. Ganaban los Yankees. A más de 110 millas por hora viajaba este batazo. Que se va de cuadrangular en cualquiera de los 30 estadios de grandes ligas. Pero Soto no había terminado. En la séptima volvía a la caja de bateo. De nuevo con las bases limpias. Y esta vez hacia su banda. No la busquen más. Y sí. El tercero del partido. Por primera vez en su carrera. Un partido de 3 cuadrangulares para Juan Soto. En esta ocasión la mandaba a 406 pies de distancia. Suma 33 cuadrangulares. Y se pone a pena a 2. De su máxima cantidad en una temporada. Que fue el año pasado con 35. Vaya noche. La de Juan Soto. Bajo las 4 carreras de los Yankees. Aquí volvía a la caja de bateo. Y sí. Buscando ampliar esta historia. Aquí lo pasan con el lanzamiento. Y le fue con todo. Pero se conformaba con la base por bolas. Soto que se iba de 4-3. Llega a 86 remolcadas. Batea para 3-0-6. En la victoria de los Yankees. Cuatro carreras por una. Nos vamos hasta California. Los Angels y los Azulejos. Vladimir Guerrero Jr. En la tercera entrada. Venía a batear con las bases limpias. Y aquí destroza. Esta pelota por todo. Let's feel. No la busquen más. El cuadrangular número 24. Para Blady Jr. Que sigue caliente. En el día de ayer de 5-1. Suma 77 carreras remolcadas. Batea para 3-20. Aquí ampliaba la ventaja de los Azulejos. Que ahora ganaban 4 carreras por cero. Con este tablazo de Blady. Que salía más de 100 millas por hora. Y que solo en el estadio de Baltimore. Este batazo no era cuadrangular. Tremendo. Blady. Que sigue caliente. Y los Blue Jays ganaban 6 por una. Así revisamos esta edición del Platano Power. Ya sabes. Comparte este video. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima. Nueve fueron los cuadrangulares conectados por los dominicanos. El martes en el Béisbol de Grandes Líos. Revisamos el Platano Power. Vámonos hasta Chicago. Enfrentando a los Yankees. Y con el nombre de la jornada. Juan Soto. Con una jornada histórica. Aquí empezaba en la tercera. Con este tablazo hacia la banda opuesta. No la busquen más. El número 31 de la temporada para Juan Soto. Que ponía a los Yankees en el marcador. Y veamos ahí ese swing único. Dos por cero. Se ponía el partido con este batazo ante el sinker. Porque lanzaba Jonathan Cannon. Y no la perdonaba Juan Soto. Vámonos a la quinta. Dos por cero. Seguía el marcador. Segundo turno contra Cannon de Juan Soto. Y en esta ocasión parecía la repetición. Pero no. El segundo del partido. 416 pies de distancia. Viajaba el cuadrangular número 32 para Juan Soto. Que aquí ampliaba la ventaja. Tres carreras por cero. Ganaban los Yankees. A más de 110 millas por hora. Viajaba este batazo. Que se va de cuadrangular. En cualquiera de los 30 estadios de grandes ligas. Pero Soto no había terminado. En la séptima volvía a la caja de bateo. De nuevo con las bases limpias. Y esta vez. Hacia su banda. No la busquen más. Y sí. El tercero del partido. Por primera vez en su carrera. Un partido de tres cuadrangulares para Juan Soto. En esta ocasión la mandaba 406 pies de distancia. Suma 33 cuadrangulares. Y se pone a pena a dos. De su máxima cantidad en una temporada. Que fue el año pasado con 35. Vaya noche la de Juan Soto. Bajo las cuatro carreras de los Yankees. Aquí volvía a la caja de bateo. Y sí. Buscando ampliar esta historia. Aquí lo pasan con el lanzamiento. Y le fue con todo. Pero se conformaba con la base por bolas. Soto que se iba de 4-3. Llega a 86 remolcadas. Batea para 3-0-6. En la victoria de los Yankees 4. Tottención. ¡Gracias por ver el video!